Música Mirando un león marino, a mí me dio por pensar que ese ancho de cintura no quita nada de agilidad con la pelota en el morro porque le gusta bailar con la pelota en el morro porque le gusta bailar Maranala, maranala, apajada por pasar un ancho de patada, apajada, apajada, apajada saltar, comer la sardina porque le gusta bailar saltar, comer la sardina porque le gusta bailar Maranala Maranala Música De un lado al otro del aro, porque le gusta bailar De un lado al otro del aro, porque le gusta bailar Y ahora, hola, aquí Girando sobre sí misma porque le gusta bailar Girando sobre sí mismo porque le gusta bailar Atención, vamos a la percusión. Atención, vamos a la percusión. Atención, vamos a la percusión. Atención, vamos a la percusión.